6 con 45 minutos y vamos a adentrarnos ya en los temas deportivos a continuación. Vuelve con nosotros Miguel Manuel Lazo con toda la ampliación. Miguel. Muy buenos días, el saludo reiterado. Abrimos con voleibol y es que en la reanudación de la Liga de Naciones de este deporte, nuestra selección nacional no pudo con el elenco de Canadá, país anfitrión, en esta semana de competencias. Los cubanos cajeron tres sets por uno y perdieron casi nueve unidades en el ranking olímpico. El periodista Alejandro Rodríguez Cuervo nos amplía la información. Los norteños apelaron a un bloqueo muy efectivo para dominar a la escuadra antillana y marcar la diferencia. Fueron en total 18 puntos por esta vía por solo seis de los nuestros y no contaron con Robert Landy y Simón por problemas en la espalda. Desde el primer set Canadá dio muestras de sus principales armas al superar a Cuba 25-21. La mayor de las Antillas se repostó para llevarse el segundo 27-25, pero otra vez los locales fueron más efectivos y liquidaron el juego. Conteadores de 25-20 y 28-26, este último remontando de manera espectacular. Es la quinta victoria de un elenco canadiense sobre uno cubano en sus últimos cinco enfrentamientos. Ahora Cuba, que perdió casi nueve unidades en el ranking mundial, deberá enfrentar el próximo jueves a Países Bajos y un día después el rival será Italia, campeón mundial e invicto en el certamen. El cierre de la segunda semana quedó programado para el sábado contra Francia, Monarco Olímpico de Tokio 2020. Menuda tarea la que tiene el conjunto antillano y mantiene sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Alejandro Rodríguez Cuervo para el canal cubano de noticias. Avanzamos con otros temas. Los jugueros de Pinal de Río se colocaron a un juego de lograr la clasificación oficial a la post temporada. Con marcador de diez carreras por cero en siete entradas ayer noquearon a los indios guantanameros apoyados en cuadrangulares de Luis Pablo Acosta, Pailón Sánchez y a ser Julio González este último con las bases llenas y su número 15 de la temporada. Entre todos remolcaron nueve carreras para apoyar el trabajo de Mario Valle quien caminó toda la ruta con apenas tres hits permitidos. En el Julio Antonio Meya de las Tunas, los leñadores de esta provincia, actuales campeones de Cuba, dejaron tendidos en el campo a los leones industriales con marcador de siete por seis y se mantuvieron en el segundo escaño de la tabla de posiciones. Un imparable de Judier Rondón le puso fin al desafío donde su tropa descontó una desventaja de seis carreras gracias a un potente ataque de 20 indiscutibles. Las avispas de Santiago de Cuba volvieron a abrazarse en el cuarto escaño con los capitalinos al dolegar ayer diez por tres a los cazadores de Artemisa, un equipo que a pesar de tres fracasos consecutivos aún se mantiene en zona clasificatoria. Despacharon Buerasercas, Eulcides Pérez y Adrián Labrada a este último para remolcar un trío de anotaciones. Dani Betancour trabajó cinco actos para archivar su victoria número 167 en series nacionales y Joendris Montero lanzó el resto para anotarse el salvamento. Silva Ávila cayó seis por dos antes y en fuegos con el primer honrón de su carrera de Yosimar Quintana y la primera victoria en la campaña para Michael Borrell. En otros enfrentamientos Matanzas no pudo frente a Holguín y sucumbió 13 por seis en un pleito donde los ganadores disfrutaron de dos cuadrangulares de Luis Antiesteban y uno para Yaciel González. Villa Clara dispuso tres por una de Maya Beque a pesar del batazo de vuelta completa de Yosan Guillén. Pedro Manuel Castillo alcanzó su segundo éxito personal. Por último Santi Espíritus dispuso de Camagüey también tres por una gracias a un trabajo monticular de Giovanni Hernández y el octavo salvado para Yanquiel Mauri. Por atrasos en la transportación del equipo de los piratas de la isla a tierras vallameses no se pudo efectuar el partido pactado contra los alazanes de Gramo. Cambiamos de tema, hace varios días estamos publicando en este espacio los preparativos de cada provincia del país para organizar la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales. Hoy le toca su turno a Cienfuegos que el año pasado logró un histórico tercer lugar nacional. Cienfuegos, entre las provincias de menor extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas, en la edición precedente de los Juegos Escolares se posicionó por provincias en el tercer lugar, por medallas en la segunda posición y en efectividad en el primer lugar, lo cual obedece al capital humano del deporte sin foguerro que han sabido pese a los imponderables estar por encima de provincias con mayor tradición y arraigo. Del estado de preparación del territorio para efectuar los deportes sedes y las pretensiones para la magna cita de los colegiales, el director de alto rendimiento en la provincia comenta. Podríamos plantear que Cienfuegos hoy está en condiciones para asimiladas delegaciones que van a participar en los deportes que seremos sedes, como el canotaje, el remo y el badminton, donde la residencia de hospedaje están listas, en la cual tenemos la escuela donde encontramos, la AIDE provincial, la residencia deportiva y como alternativa tenemos la academia de boxeo también por la cantidad de atletas que participan en estos tres deportes que son los sedes por boxeo tradicionalmente. Fiesta deportiva en la Perla del Sur del 29 de junio al 5 de julio, remo en la pista revienta cordeles y del 8 al 14 de julio, el badminton y el canotaje, lo cual se inserta en el amplio variado programas de actividades del territorio para la etapa festival, que en esta ocasión tienen la particularidad de festejar los 60 cumpleaños de los Juegos Escolares. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Canal Codano Noticias. Y con esta información ponemos punto final a los deportes en este primer segmento. Después de las 8 de la mañana estaremos con más actualidad deportiva y estaremos hablando, entre otros temas, de la posible clasificación del voleibol de playa que ya prácticamente están asegurados para París 2024. También de la segunda copa del Caribe de béisbol, así que usted no se despede de la sintonía que después de las 8 de la mañana estaremos con más informaciones deportivas aquí en Buenos Días.